¡Esto si está rico! Sentado frente al mar pensando en ti Esos bellos momentos que yo te vi Cuando estaba contigo yo era feliz Pero tú me dejaste y te perdí Las horas que vivimos tú fuiste mía Y tú me demostrabas que me querías Ahora que te fuiste yo comprendí Que estando a tu lado no era feliz Ahora que te fuiste yo comprendí Que estando a tu lado no era feliz Me fuiste, nunca fuiste mía Llorando, sé que moriría Nunca, nunca fuiste mía Nunca, nunca, sé que moriría Sentado frente al mar pensando en ti Esos bellos momentos que yo te vi Cuando estaba contigo yo era feliz Pero tú me dejaste y te perdí Las horas que vivimos tú fuiste mía Y tú me demostrabas que me querías Ahora que te fuiste yo comprendí Que estando a tu lado no era feliz Ahora que te fuiste yo comprendí Que estando a tu lado no era feliz Te fuiste, nunca fuiste mía Llorando, sé que moriría Nunca, nunca fuiste mía Llorando, sé que moriría Te fuiste, nunca fuiste mía Llorando, sé que moriría Te fuiste, nunca fuiste mía Llorando, sé que moriría De Santa Bárbara de Zulia Los Flenders Del Pulpo Manotas Es otra cosa caballero Y en Barquisimeto Escúchalo Amado Monte Y a la febrera neta Hermano mío Suénalo, suénalo Y la febrera neta Y la febrera neta Amado Farcán Y la febrera neta Y la febrera neta Está fruto En este espacio Entonces, con el Señor Y la febrera neta Y la febrera neta Y la febrera del amor Y la febrera neta Y la febrera en la febrera Música Te fuiste, nunca fuiste mía Llorando, sé que moriría Nunca, nunca fuiste mía Llorando, sé que moriría Y se fue Llorando, sé que moriría